Valdemoro, que había propuesto una inversión de 60.000 euros para la iluminación este 2020, ha gastado finalmente 18.150 euros, siendo uno de los municipios que menos ha invertido en luces navideñas este año. A principios de septiembre, el Ayuntamiento de la localidad sacó a concurso un contrato de iluminación especial que tendría una vigencia de dos años para, de esta forma, iluminar las calles de Valdemoro durante el periodo de Navidad, pero no se presentó ninguna empresa. El Ayuntamiento tramitó de urgencia un contrato con el importe antes mencionado para no dejar a Valdemoro sin iluminación, aunque sea solo en el casco histórico. Aún así, la opinión de los vecinos es diversa. Hay quien no se ha dado cuenta de que se ha reducido la cantidad de iluminación. Pues bien, yo creo que es como más o menos todos los años, porque esto más o menos es parecido, no ha cambiado mucho de otros años. Yo creo que han alumbrado más calles y este año solo han alumbrado lo que es esta y la calle grande, las demás calles no están alumbradas. Hombre, me parece, esto está bien, pero vamos, el resto pobre, pobre, triste, pero bueno, me ha tocado así este año y la plaza está mona, pero vamos, lo que es el resto pues lo vemos muy apagadito, muy triste. Por otro lado, algunos piensan que, a pesar de todo, esta decoración sigue dándole calidez a las calles pese al año que cierra marcado por la pandemia. Pues la verdad que este año me gustan bastante, creo que han puesto más luces, lo que pasa que sí que hay menos sitios, pero bueno, están muy bien, muy bonitas. Bueno, creo que es el mismo que el año pasado, han cambiado algunas luces de color, pero bueno, me parece que es, a mí me gusta, me parece que le da mucha alegría a la plaza y es muy navideño, me gusta.